Señor ministro, en estos días hemos visto agentes de la Guardia Civil cercados en inmuebles y sus vehículos destrozados. Por si fuera poco, los agentes han sido desplazados de forma improvisada, muchos de manera forzosa, alojados en zulo y son palabras textuales de un agente de la Policía Nacional a referirse a los cruceros. Los agentes se encuentran lejos de su familia, de sus unidades, desconocen sus planes de servicio, sus horarios y hasta qué punto sus derechos laborales también están en estado de excepción. Se han vulnerado sus derechos laborales sin ninguna justificación. Ustedes les ponen en el disparadero al utilizar a los agentes que desde hace años no se ocupan de la gestión del orden público en Cataluña. Señor ministro, ahora que su Gobierno ejerce el control directo de las cuentas en Cataluña, incluida la gestión de las nóminas de los Mossos de Escuadra, podrán darse cuenta de esa discriminación salarial que sufren en comparación con sus compañeros de los Mossos de Escuadra y de la Resaina. 700 euros menos cobran ellos. ¿Eso es lo que ustedes quieren a los guardias civiles? Ahora para ustedes los policías y los guardias civiles son los mejores, pero bien que les criticaban cuando registraban las sedes del Partido Popular, como hacía la señora Sifuente en el marco de la operación Lezo. Ustedes quieren mucho a los guardias civiles, sí, pero cuando ven a uno de la UCO a alguno se le pone la cara desencajada. La realidad es que ustedes utilizan y abusan de su profesionalidad y de su prestigio, enviándolos a un conflicto que ustedes, por su falta de voluntad política y diálogo democrático, han provocado. Ya está bien de hablar bien de la Guardia Civil y luego darle la espalda. Cuando se trata de hablar de chalecos antibalas, de jornada laboral, de derecho de sindicación, de condiciones sociolaborales, dejen de utilizar a la Guardia Civil. Y para acabar, señor ministro, ¿sabe qué le digo? ¡Que viva la Guardia Civil!